Radio TV.mx presenta y muchas veces las dejamos por lado. ¿Y qué es lo que pasa? Pues muchas veces pensamos que nos pasan las cosas porque nos pasan y no nos ponemos a pensar que el universo es tan grande y tan maravilloso y que los números están compuestos de esa calidad, de ese dinamismo para que cuando tú llegues a este planeta te formes como persona. Pero bueno, aquí está nuestro amigo Gabriel Pliego, nuestro asesor en finanzas, quien nos va a platicar en este día sobre el tema de cómo nos comportamos en la familia con los números, con nuestra pareja, porque a veces unos gastan más y otros ahorran o porque a veces las personas tienden a enojarse con la pareja porque no salen bien las finanzas en el hogar. Buenos días Gabriel, ¿cómo estás? Hola Ale, ¿cómo estás tú? Pues bien, ¿qué te podría decir con este maravilloso día lunes? No, sabes que me dejaste pensativo con la introducción, dije, wow, yo quiero de eso. Bueno, pues mucho de esto. No, y es que es cierto, la numerología es, híjoles, maravillosa. Yo me paso de repente las tardes leyendo, repasando en qué consiste cada número, la energía que tiene, dices, wow, es justamente un remanso. Te voy a platicar un poquito. Yo estudié durante 10 años numerología, vamos, no es que hubiera reprobado muchos cursos, sino que el curso era súper, súper, súper extenso. Y al principio dije, ay, voy a estudiar algo así para conocer un poquito a los demás. Dije, no, espérame. Fue todo lo contrario. Fue para conocerme a mí mismo y lo más interesante fue reconocer a los demás en mí y a mí en los demás. Es un espejeo maravilloso. Tú también ya tienes algo de contacto con este mundo. Claro, has escuchado sobre el pi y el figonashi, cómo se componen todas las frecuencias de las personas, el universo. Eso viste en tu curso, ¿verdad? De eso nos vienes a platicar ahora. Sí, por supuesto. Oye, pero antes de que se me olvide, un saludo enorme a Eli, que no nos puede acompañar el día de hoy porque está indispuesta. Muchos saludos. Y también a Colombia, a Canadá, a Playa del Carmen y a todo el universo. A Italia, a nuestros amigos italianos también por allá andan saludándonos. La verdad es que a mí me da mucho gusto que esto esté creciendo cada vez más. Oye, ¿nos podrías decir, Gabriel, en términos generales, qué es la numerología? ¿Por qué me estoy expresando así de que el universo son números? Platícanos, Gabriel. Fíjate, es muy interesante tu pregunta y es el origen de todo. La numerología surge en el momento mismo en el que surgen las cosas, las formas, porque en ese momento todo se puede medir y todo tiene entonces un concepto a través de una medida. Desde ese punto de vista nace la numerología. Y ya así como que a pasos muy apresurados, el universo genera mucha energía que las va a depositar en cada una de las personas a través de una fecha de nacimiento. Así como que muy brevemente esa es la explicación. ¿Y esto tiene que ver algo con la carta astral o esto es diferente la numerología de la carta astral o si van en conjunto? Todo tiene que ver, todo está relacionadísimo. Si tú me dices Aries, si tú me dices Tauro, yo te puedo hablar de números 3, 4, 5, de energía 9, de energía inicio, de energía de formación, de una energía que siempre va para arriba, etc. Cada uno de los números, cada uno de los signos del Zodíaco va a tener algo en particular. Y lo más interesante, por eso me fascinó el proyecto de hacer finanzas personales y numerología, es que la numerología y la energía que traen los números que todos los días manejamos, como son los números de las compras, el número del ingreso, el número del gasto, el número del ahorro, pues está súper relacionado. Entonces, fíjate que no es lo mismo ser una persona 1 que ser una persona 2. Vamos, una personalidad 1 tiene mucho que ver, muchísimo que ver con los inicios. Todo esto lo podemos comprobar científicamente. Bueno, que te iba a preguntar si realmente la numerología está científicamente comprobada o estamos en esos hallazgos de investigación o se relaciona más con las cuestiones cuánticas que cuestan trabajo, pues comprobarlas a nivel científico, pero que están ahí. Mira, estoy recordando que no nada más la numerología, sino la cuestión de la astrología muy en particular. Hay psiquiatras, psicólogos argentinos que manejan mucho la terapia a través de los signos del Zodíaco. Y sé la historia de algún terapeuta en particular que dijo, no, esto es una bola de charlatanes. Entonces, se metió a estudiar justamente la astrología para desde su punto de vista desmentir científicamente que las cosas pues no podían ser como se decían. ¿Y qué crees? ¿Qué pasó? Esos son de los máximos exponentes en la terapia de psicología y de psiquiatría. ¿Y cómo se llaman? Fíjate que no está Eli aquí para decirnos cómo se llama, pero te prometo el nombre más adelante. Pero sí hay muchos casos como este. Pero uno de ellos simplemente es Alejandro Jodorowsky. Jodorowsky tiene muchísimos libros desarrollados en el tema y pues quién más que el maestro Jodorowsky como para darle un aval científico a esto, ¿verdad? Bueno, pues está muy bien. Entonces, pero aquí hay algo. La numerología también está caracterizada por la parte femenina, la parte masculina o la energía, digamos, yin y la energía yang, y por los aspectos, cada uno de los números tiene aspectos tanto positivos como negativos o sus cambios, ¿no? Eso es algo muy importante que uno debe de saber en cuestión de numerológicas. Pero en cuestión de pareja también, que eso es lo importante. Hay una cosa que me interesa, me movió mucho, saber que la numerología también tiene su aspecto femenino y su aspecto masculino y también parte de esa energía. La combinación de esos aspectos también te va a dar las variedades y las combinaciones entre uno y otro. Bueno, sí, fíjate que ya ahorita estoy pensando, ¿qué es la energía del dinero? El dinero también es masculina y femenina, ¿sí? Es una energía que cuando tú lo estás entregando es una energía yang, es una energía masculina y también cuando tú lo estás recibiendo es una energía femenina. Entonces, ya sea el hombre que lo da o la mujer que lo recibe, le aporta su energía muy particular al dinero, a la cuestión financiera. Entonces, en el siguiente corte vamos a empezar a hablar de cómo se combinan los hombres con esa energía yang, que es la energía del dar, y la energía de yin, que es del recibir, y cómo cada uno de ellos tienen una forma muy diferente de manifestarte. Pero no nada más eso. Vamos más adelante en el programa, hablar de qué pasa cuando estás hablando con un interlocutor que resulta que es tu marido y resulta que el marido habla de comprar una casa y tú dices, no, espérame, no estamos como para comprar una casa, ¿no? Y entonces, analizando los números, dices, oye, pues con razón, tú eres un número con características muy particulares y yo tengo números otros, y entonces eso nos impide ponernos de acuerdo para hacer una buena compra o para hacer una buena inversión. En fin, yo creo que hay muchas cosas que podemos hablar al respecto. Bueno, pues a mí lo que me interesa mucho hablar en este tema del día de hoy es cómo se relacionan las parejas en cuestiones de finanzas en la familia. ¿Por qué si uno es un número cuatro y otro es un número nueve? Hay algunos contrastes en cuanto a la cuestión financiera. ¿Quién gasta más? ¿Quién gasta menos? Pero ¿por qué compañeros y amigos y todas las compañeras, amigos, así que muy política? Acaban de salir de elecciones. Sí, salga de elecciones. Porque síganos aquí en este programa, van a escuchar de todos los acontecimientos relacionados con la pareja, los números, cómo se comportan en la familia y cómo puedes manejar mejor tus finanzas, aquí con nuestro asesor y buen querido amigo Gabriel. Pues nos vamos a corte y espero que nos sigan. Desestrésate ya. Desestrés. 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 Radiotv.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, 190. Radiotv.mx Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Deja que la imagen alcance tus dedos. Radio TV.mx La Radio TV. Radio TV.mx La 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 Radio TV.mx Todo el primer conflicto. Cuando te encuentras a un espejo Enfrente de ti Dices Oye Verdad que nos gusta el azul Y el otro dice el rosa Y el otro dice el rojo Y el otro dice el amarillo Y dices No espérame tantito Este Y entonces el hombre muy galante Le dice No 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 Mi amor Escoge lo que El color que tú quieras Siempre y cuando sea el azul Ah bueno Ok Entonces Es El número uno Digamos que en cuestión de finanzas Va a imponer Lo que él desea Así es Y si no impone, pues va a hacer todo lo posible. Y en síntesis, la pareja uno con uno, los dos van a tratar de imponer. Entonces, ¿cómo podrían hacerle esas dos parejas que son uno, uno, uno para poder llegar a un común acuerdo? A una relación familiar de buenas finanzas y de un sentido de vida en armonía. Claro, pues mira, justamente lo acabas de mencionar, a través de un acuerdo. Primero, no podemos construir una pareja si esa pareja no tiene acuerdos sólidos, bases firmes en las cuales se establece una relación matrimonial, una relación de lo que sea. En el momento en que se establece eso, por favor, es importantísimo hablar de las finanzas personales porque es una energía muy importante. Entonces, el acuerdo en el uno es fundamental. Ahora bien. Y bueno, ¿qué pasa con el dos? Yo estoy bien si tú estás bien, ¿no? ¿Cómo es el dos? El dos dice, yo estoy bien si tú me halagas. Ah, si tú me halagas, wow. Sí, entonces, por eso es que sería una pareja fantástica cuando un uno se encuentra con un dos. Pero, ojo, y no es lo mismo cuando un dos se encuentra con un a uno. ¿Por qué? Porque son energías muy diferentes. Pero el dos dice, yo estoy bien si me halagas. Es aquella pareja donde dices, oye, ahí te va todo el dinero que estoy ganando. Yo soy el uno, te lo estoy dando a ti, número dos. Y entonces, lo que está esperando el dos es recibir la aceptación de qué estás haciendo con ese dinero. Oye, qué padre lo distribuiste. Qué buena comida compraste. Fue muy buena decisión la de invertir en este lugar o invertir en este otro. Vamos, esa es la energía del dos. Entonces, digamos que el dos, por ejemplo, si la pareja dice, yo quiero, yo deseo que tener una buena casa, un buen carro, mi familia, en las mejores escuelas y todo. El dos va a tener que hacer todo lo posible porque esa persona lo tenga o porque la familia lo tenga. Sin embargo, no quiere decir que financieramente esté bien. Bueno. ¿O sí? Es que ese es el punto exacto. Bueno, la idea es encontrar el equilibrio entre el uno y el dos porque el uno va a dar y a dar y a dar. Y el dos, con su afán de administrar correctamente, tal vez se vaya a los extremos. Y lo dices perfectamente. Tal vez se vaya al extremo de gastar demasiado para arropar a los demás y recibir más halagos de regreso. Imagínate qué peligroso. Claro. O todo lo contrario. Decir, oye, ¿y qué tal que no nos alcance? Y entonces voy a guardar y a guardar y a guardar para mañana. Y si guardas demasiado, entonces, como dice un refrán mexicano, oye, no vayas a ser el hombre más rico del panteón, ¿verdad? Bueno, ¿y qué pasa con la energía tres? Yo estoy bien. Yo estoy cool, ¿no? Yo estoy, yo, ¿cómo es este? El refráncito. El tres dice, yo estoy bien si tú piensas que soy cool. Ah, perfecto. Vamos a hacer un juego bien interesante. ¿Qué pasa un uno con un tres? El uno da el dinero al tres, el tres lo recibe y dice, ay, ¿qué voy a hacer con esto? Pues voy a hacer una cosa buena onda. Ah, bueno. Órale, pues. Y buena onda, muy del tres, alegría, felicidad. La casa por la ventana, ¿cómo a qué te suena? Pues me suena a que, pues, muy felices y contentos. Sin embargo, el uno te va a decir, oye, pero ¿por qué? ¿no? Tú estás cool, pero yo no estoy bien porque ya no me salen aquí las finanzas. Así es. El tres va a decir, oye, sí, somos mega cool y me lo voy a gastar en fiestas y reuniones y reventones y vamos a tener a los mejores amigos a nuestro alrededor. Sí, sensacional. Pero el uno le va a reclamar y vas a decir, oye, pues esto no es perfecto porque este proyecto de vida todavía no está muy bien redondeado. Porque en todos los números, en todas las relaciones numerológicas va a tener que haber un acuerdo. En particular, el acuerdo del uno con uno es fundamental. Vamos, va a haber dos guías, desgraciadamente sí o afortunadamente sí, según como queramos ver. Cuando hay un uno con un dos, vamos a tratar de lograr justicia. Eso es lo que nos va a funcionar muy bien. Con el tres va a ser una estructura. Vamos a lograr la estructura. ¿Cómo estoy logrando estos números? Te vas a preguntar, ¿verdad? Porque todos los días te sorprendo con algo. Muy simple. Sumamos la energía de los dos números. El dos y el uno. Da tres. Da tres. Por eso buscamos la justicia. El uno y el tres da cuatro. Y entonces entramos al número cuatro. A ver, platícame. El número cuatro. ¿Yo estoy bien? ¿Si soy perfecto? ¿Si soy perfecto? ¿Así es? No, y el cuatro es si siento fuertísimas emociones. Ah, yo estoy bien si siento fuertísimas emociones, pero la vez pasada, en el programa pasado, habías dicho que también el cuatro tendía mucho a la perfección en cuestión financiera. Ajá. Entonces son emociones y también perfección o... y por qué. Lo que sucede es que el cuatro le gusta mucho el tener la sensación de bienestar por la estructura que tiene. Y esa sensación de bienestar la traduce en libertad. Entonces es muy interesante hacia dónde le tira el cuatro. El cuatro le tira a la libertad a través de una estructura. Y entonces el uno le otorga al cuatro una energía en dinero. Y el cuatro que todo lo ordena y todo lo pone en su sitio. Lo que va a buscar es la perfección dentro de una administración. Decir, oye, aquí no puede haber un centavo desviado del objetivo que tenemos como pareja o como familia. Y si se desvía, entonces el cuatro ya no está bien. Así es. Y sin embargo, le interesa muchísimo explorar otros mundos por una simple razón. Dice, no puede ser que sea tan corta la vida, ¿no? Vamos, no puede ser que el universo que tengamos sea lo único que hay. Por eso es que suma cinco y entonces el uno con el cuatro suma cinco y busca la libertad. Bueno, y entonces el cinco dice, yo estoy bien, sí. No siento. No siento. Con razón, porque busca la libertad. Entonces un cinco va a decir, bueno, yo estoy bien siempre y cuando no sienta. Pero, ¿cómo puedes no sentir un número? O sea, ¿cómo no puedes sentir las personas? No me queda, no me cuadra. Claro. Pero todas las personas sienten, ¿o no? Sí, por supuesto. Estamos en este mundo buscando las emociones antes que otra cosa. Si no estamos viviendo emociones, estamos desconectados de ese planeta. Aquí venimos a vivir las emociones, punto y aparte. Pero el cinco dice, oye, si ya no hay nada que sentir respecto al dinero, quiere decir que ya mis alforjas están colmadas, que ya no requiero más. Pero te puedes imaginar que te vas a tardar mucho en llenar tantos barriles de agua, de líquido, de lo que tú quieras, lleno de emociones, lleno de dinero, lleno de... Podemos decir que un número cinco es una persona que acumula, pero que no se da cuenta que está ahí el dinero, las finanzas y todo, y que él sigue no sintiendo, o sea, sigue gastando, 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 porque no hay una saciedad. Sí. Y cómo lo puede, cómo puede solucionarlo si está en esa sintonía. Fíjate que es una de las situaciones más complejas. Cuando el uno le da al cinco y forma en el seis, viene uno de los problemas más interesantes de la numerología, que es el número en donde todo se puede derrumbar. En el seis todo se puede caer porque ese afán de perfección te puede llevar a la autodestrucción, de decir, oye, estoy construyendo un castillo de naipes, pero a mí se me hace que se va a caer y tú le das el manotazo y se cae. Caramba. Caramba. Entonces el seis, ¿cuál es? Yo estoy bien, ¿sí? Si me ves con autoridad. Pero, bueno, sí, si te ves con autoridad, pero si en el seis hay un derrumbe de ideales, de emociones, porque el cinco ya dijo, bueno, yo estoy bien, yo estoy bien y sí no siento. Pero el seis dice, bueno, yo estoy bien, pero no tengo la suficiente energía para trabajar la cuestión económica. Claro, lo que sucede con el seis es que esa situación de autoridad es la autoridad que le va a permitir destruir lo que ha construido. Decir, ¿sabes qué? Esto no me parece correcto y lo voy a echar por tierra. Entonces es un número muy interesante porque sumado con el uno suma un siete. Entonces es el hombre de hielo. Pero es muy interesante. Creo que adentrarnos a los últimos números es de una gran profundidad. Yo creo que nos vamos a llevar mucha explicación en el siguiente bloque. ¿Cómo ves? Bueno, pues ya ve, me interesa mucho saber cómo el comportamiento de los números. Yo creo que a todos los nuestros, las personas que nos están escuchando por este medio les va a interesar también porque finalmente el número te va a dar un comportamiento. Y eso lo vamos a ver en nuestros siguientes números y en nuestro siguiente corte. Muchísimas gracias. Desestresese ya. Desestresese ya. Desestresese ya. Desestresese ya. Desestresese ya. Desestresese ya. Desestres. 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 Radio TV punto MX Deja que tus ojos nos escuchen Radio TV punto MX Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX La Radio TV Radio TV punto MX La Radio TV Regresamos con este programa Desestrésate ya. Estamos viendo todo lo relacionado con las parejas en la cuestión financiera. ¿Por qué naces en enero con un 1 y tu pareja nace en septiembre con un 9? ¿Cómo se relacionan? ¿Y quién gasta más? ¿Quién gasta menos? ¿O bien los dos están contentos con lo que gastan? Eso es lo que estamos viendo en este programa. Y terminamos el número 6. Empezamos con el número 7 que nos va a estar platicando nuestro asesor en finanzas Gabriel Pliego. Ah ya le íbamos al número maravilloso al 7. El 7 que es el hombre de hielo y entonces dice yo estoy bien si estoy contento. Dijemos que el 7 es happy happy ¿no? Feliz feliz. Todo lo contrario. Pues no, yo estoy bien si estoy contento. Sí, pero es justamente lo que estamos tratando de lograr. Que el 7 por fin su sonrisa horizontal empiece a girar hacia arriba, a tornarse hacia arriba. ¿Te acuerdas de la maravillosa sonrisa de Merlina Adams? Ah claro, sí. Es la sonrisa del 7. O la sonrisa del tío Lucas ¿no? Dices, no, la de largo más bien ¿no? Ah sí, claro. Pero bueno, ¿qué pasa cuando? Hola, ¿cómo estás? Imagínate nada más. El hombre de hielo completamente. Entonces, cuando el 1 que es yo soy quien te da la lana, se relaciona con un 7. Lo que estamos buscando es el 1 al 7, que el 7 reciba las cosas con alegría y con felicidad. Diga yo estoy bien porque estoy contento y esa felicidad proviene de la energía que me diste, de lo que me pudiste compartir. Y entonces, te puedes imaginar que es una energía bien interesante ¿no? Claro. Sin embargo. A ver, ¿qué tienen los 7? Cuando están relacionados con un 1, es una lucha por el control de las cosas. Me imagino. Yo me imagino porque si un 7 no está contento, entonces el 1 no puede controlar al 7, ¿qué hacemos? Así es. Entonces, son dos números que son líderes, son grandes energías, son energías maravillosas y son energías masculinas. Entonces, lo que sucede con estos es que tratan de manejar el control de las cosas para evitar los miedos. Y por eso es el número 8 que dice, yo estoy bien si te controlo o si controlo todo. Exactamente. Ya le vas agarrando. Ya le voy agarrando aquí, ya ya mi curso de finanzas en 5 sesiones. Así es. Entonces, el 1 más el 7 suman 8. Entonces, el 7 de entradita dice, oye, yo estoy bien porque me hace sentir contento. Pero cuando es el 1 con el 8, dices, ok, ahora bien, yo ya tengo el control, yo soy quien mando, yo tengo la lana, tú me diste el dinero. Vamos a pensar que el 1 es masculino y el 8 es femenino y el 8 recibe el dinero. Dices, bueno, pues, ella se siente como peste en el agua. Es importante aquí aclarar, recuerden público, que esto es porque el día 8 corresponde al mes de agosto. Así es. Estamos hablando de que cada número corresponde a un mes y el 8 sumado con el 1 dan el número 9. 9. Y entonces es cuando dices, oye, permíteme jugar tu juego. Entonces, cuando juega el 1 y el 8, lo que sucede en ese ambiente es que van a tratar de combatir los miedos. Antes que otra cosa es combatir los miedos y tener el control. Vas a decir, sabes que yo soy mejor tirador que tú, así es que déjame defender a la familia a mí. Yo voy a defender a la familia. Y el 9, cuando se suma el 1 y el 8 y llega la energía 9, dice, ok, yo voy a estar bien si me permites jugar tu juego, si me permites participar. Porque acuérdate que el 9 es un número que genera una gran codependencia. El 9 es un número que le gusta mucho pertenecer a una familia, que le gusta mucho pertenecer a una sociedad, que le gusta, por sobre todas las cosas, ver que los demás están bien. Es el paladín de la justicia. Pueden ser buenas madres o buenos padres. Y hablando del día del padre, ¿no? Ah, sí. Fue un 9, este, excelente padre, ¿no? Sí, por supuesto. Pero mira, vamos a dejar para el último bloque las energías que nuestros papás van a querer recibir el día del padre. Porque no es lo mismo festejar a un padre del número 1 o a un padre del número 2. Ay, es interesantísimo. No, hombre. Bueno, ¿y qué pasa? A ver, el 9, sumado con el 1 del mes de enero, te da un 10. ¿Qué sucede con los 10? Con los 10, pues nada más que logran la perfección. Dicen, yo estoy bien si soy tomado en cuenta. ¿Por qué? Porque el 10 está pensando que todos los demás van a estar fuera de control y fuera de contexto si no le piden parecer al 10. Entonces, cuando la energía del 1 y la energía del 9 se juntan, lo que sucede en ese instante es, se junta la iniciativa con la sabiduría y entonces genera esa energía de decir, sabes que yo soy el mejor líder que puedes tener. Porque no nada más es mi intuición, sino que además tengo la certeza por todo lo que ya sé que el camino es para allá adelante. A ver, entonces, ¿me estás diciendo que el número 10 es el líder en las finanzas en todos los números o es mi, yo estoy suponiendo eso? Bueno, pues mira, no estás tan equivocada. Lo que sucede es que el 10, cuando se maneja desde el punto de vista financiero, no se puede equivocar. Vamos, es el número que se autoflagela más fuerte. Dicen, no puede ser posible que haya habido una inversión en donde yo hubiera podido ganar dos centavos más o tres centavos más. O sea, nunca van a tener pérdidas. Híjole, les gustaría no tener pérdidas. Es, por ejemplo, un número, yo llevo 30 años en el sector asegurador. El número 10 es aquella persona con la cual yo me identifico mucho y revisamos los contratos de seguros con lupa y hacemos que las compañías de seguros nos paguen hasta el último centavo. Oye, pero ¿qué pasa, por ejemplo, un 10 con un 1? Que da el número 11, que es el siguiente del mes de noviembre. ¿Qué sucede? ¿Yo estoy bien? ¿Sí? ¿Cuál sería la...? Si tengo dinero. Sí, tengo dinero. Pero a ver cómo, si el 10 se supone que es el que organiza, el que tiene todo controlado y después sumado con uno da 11, ¿por qué yo estoy bien si tengo dinero? Fíjate qué interesante. Lo que sucede es que el 10 va a sentirse muy bien cuando es tomado en cuenta en cuestiones financieras. Pero el 11 es el que dice, yo ya sé que no necesito la mejor inversión, necesito una muy buena. Vamos, tal vez me den cinco centavos menos, literal, cinco centavos menos, pero es suficiente porque me va a dar tranquilidad, respaldo, garantía de que voy a tener mi dinero a la mano. O de que el proyecto que estamos teniendo para educar a los niños en la universidad, este, van bien. Ahora, estamos en el 11 y en el 11 dices, oye, yo estoy bien si tengo dinero, si estoy nadando en el dinero, ese es rico Macpato. Y no se preocupa en demasía por el dinero. Y el 11, que no se preocupa tanto por el dinero, que supongo que tiene buenas finanzas, relacionado con el enero, da un... 12. 12. Y entonces el 12 regresamos a la parte de la justicia. Sí sabemos sumar, ¿verdad? Como que sí estamos sumando bien los números. Y fíjate que hay otra parte en la numerología en donde empezamos a restar los números, ¿eh? Ay, caramba. Es interesantísimo porque no nada más es sumar, también es restar y también ver la parte negativa, pero ahorita no nos vamos a ir por las partes negativas. Ahorita el 1 más el 11 suma 12 y entonces el 1 que dice, oye, yo estoy dando lo mejor que puedo, te estoy dando mi mejor esfuerzo, estoy innovando. Y tú, ¿qué vas a hacer con la lana? Pues nada, que vas a hacer justo con eso y vas a repartir la parte espiritual y la parte material. El 12 es un número sumamente espiritual. Pero bueno, el 12 da 3, finalmente debe de tener alguna influencia del número 3. Yo estoy bien si me ves cool, ¿no? Así es, pero ya no se refiere al plano humano. Ah, bueno, es muy espiritual. Por supuesto, el 12 en particular es un número elevado. Es un número en donde la relación con Dios y con las creencias superiores le va a dar el equilibrio perfecto. Porque tal vez al 11 sí le interesó quedar bien con su yo interior, pero el 12 ya está relacionado con un ser superior. Muy bien, entonces, pero a ver, en esta cuestión de las finanzas entre parejas, si el 2 está ya en un nivel superior, ¿qué tanto toma en cuenta las cuestiones materiales y la cuestión económica de las finanzas? ¿La organiza bien o no? Pues bueno, depende de quién me lo pregunta. Porque si me lo va a preguntar un 6, por ejemplo, dices, oye, es que yo necesito para darle a mi familia. Esa respuesta va a ser muy diferente, ¿no? El 6 en particular es alguien que va a decir, oye, dame para yo poder repartir. Pero en cambio, si se lo pregunta el 1 al 12 y que van a sumar este, van a sumar 4. Entonces, ya es una estructura diferente, ya estamos hablando de una evolución mucho más allá. A ver, explícame bien, entonces, si hay una relación entre el 12 y el 1, nos está sumando un número 13. 13, 13 suma 4 y entonces ahí estamos hablando que es una pareja 4, ¿sí? Así es. Así es, así es. Ay, ya entendí, mira, qué padre está esto. Pero, eso no lo es todo. Así pueden hacer sus sumas. Eso no lo es todo. Esa pareja 4 va a tener reglas muy particulares. Pero mira, ¿qué te parece que en el siguiente bloque hablemos de cómo festejar a los papás dependiendo de su numerología? Ay, estaría padrísimo porque así podría ser un Día del Padre genial este próximo domingo que se va a festejar el Día del Padre para que todos estén festejando con numerología a sus papitos. Y, bueno, pues, entonces, aquí estamos en el programa Desestrésate ya y nos vamos al siguiente corte. Deja tu imagen al alcance de tus oídos. Radio TV Tinto MX Radio TV Tinto MX Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes Ciento Noventa Radio TV Tinto MX 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 Radio Tinto MX Radio Tinto MX Radio Tinto MX Radio TV.mx Deja que tus ojos nos escuchen Radio TV.mx Deja que tus ojos... Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV.mx Deja que la imagen alcance... Radio TV.mx La Radio TV Radio TV.mx Hola, buenos días otra vez aquí en su programa Desestrésate Ya. Bueno, pues estamos hablando de los números, cómo nos influyen y cómo nos tenemos que comportar con relación a nuestras finanzas, con nuestra pareja, conocer un poquitito de qué, de dónde salimos con relación al número. Pero cómo somos, cómo es nuestro comportamiento con relación al número y cómo nos relacionamos con nuestra pareja. Quién gasta más, quién gasta menos. Ya vimos ahorita todos los números del 1 al 12 para los que nos están ahorita sintonizando. Pero aquí una de las cuestiones que salió muy importante y que debemos darles así como un consejo para este Día del Padre, para que lo festejen, es saber cuál es el mejor regalo para nuestros papás. Y Gabriel, que nuestro asesor en finanzas nos va a decir, y numerólogo nos va a decir cuál es ese mejor regalo dependiendo de los números. Pues fíjate Ale, que es muy importante esta pregunta. Me tengo que aclarar la voz porque de esto va a depender la felicidad. Porque tú eres papá, ¿verdad? Sí, pero va a depender la felicidad de muchos hogares. Ok. Bueno, mira, al 1, al papá número 1, no le puede regalar otra cosa que no sea lo mejor. Ah, muy bien. Así, lo más lujoso, lo extraordinario, lo maravilloso. ¿Por qué? Porque va muy de acuerdo con su energía. El 1 es aquel que dice, oye, yo soy líder, así es que no puedo tener menos que no sea lo mejor. El lujo lo que le encanta. Bueno, pero hablamos de diferentes niveles, ¿no? De extractos sociales, eso no importa. Simplemente va a ser lo mejor en su sentido, en lo que él perciba como mejor. Por supuesto. Mira, el corazón tiene un bolsillo muy generoso. Eso es. Entonces, ¿qué le puedes dar a un papá cuando no tienes mucha lana? Pues lo mejor de lo que quieras, el mejor dibujo que tú puedas hacer. Eso es padre. Por supuesto que sí, pero que sea algo propio, original, algo único. Eso es lo que le gusta mucho. Hasta buenas calificaciones en caso de que tuvieran ahí hijos con materias reprobadas en estos días. Darle una buena calificación a su papá es lo mejor. Sí, y fíjate que le va a encantar, digo, me voy a ver muy exigente, pero le va a encantar un 10. Al papá uno le va a encantar un 10. Porque el 9 lo va a ver, va a decir, ay, te faltó tantito, no me quieres tanto como yo esperaba. Y vas a decir, oye, ¿por qué tan sangrón? No, no es lo que yo digo. Le gusta lo mejor. Le gusta lo mejor. Y bueno, y el 2, que sería nuestro siguiente, el mes de febrero, ¿qué le gustaría al papá del mes de febrero? Y dices, dame lo que quieras, pero por favor, tómame en cuenta, no dejes de darme algo. Entonces, el 2 es, yo quiero recibir de ti, lo que sea, absolutamente lo que sea, pero por favor, permíteme pertenecer a tu mundo. Es lo que quiere el número 2. A veces de los papás, de que llega el niño así con un rayoncito en la libreta, y dice, papá, para ti. Y dice, ay, qué hermoso está, está divinísimo. Ese es el mejor papá. Ese es el 2, maravilloso. Número 2. Y sin embargo, por ejemplo, el número 3, es el número de, que le gusta mucho el contacto con la naturaleza. Así es que el número 3, le puede regalar algo orgánico, algo que dice, ¿sabes qué? Esto va a ser muy importante porque está hecho de madera, esto es reciclable, esto es ecológico, esto no contamina. Eso le gusta mucho. Pero, ¿en dónde queda lo cool del número 3? Lo que pasa es que esa es otra faceta que tiene el, que tiene el, 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 el 3. Sin embargo, aquí, aquí, en el, en la cuestión energética para recibir un regalo, es una cuestión que le recuerde la naturaleza. Una maceta, un pescadito, una mascota, les encantan las mascotas, algo vivo le puede fascinar al 3. Nada más no le vayan a regalar un león de mascota, ¿verdad? Porque se lo puede comer. O una víbora. A menos que sea un 1 con un 3 y en ese instante dice, ¿sabes qué? El 4, a ver, ¿qué nos dicen los papás de abril? ¿Qué les gustaría que les regalaran? Algo que no se rompa. ¿Que no se rompa? Bueno, pues no, hasta ahorita no lo sé. Híjole. ¿Eres el de hacer o de qué? En una estructura, algo que tenga una estructura, un proyecto, un libro, algo que diga, oye, con esto vas a lograr tener un conocimiento mayor. Porque el 4 también, una de sus características es que genera a los grandes pensadores. Son sumamente analíticos. Entonces el 4 le va a llamar mucho la atención retar su inteligencia. Entonces eso no se puede romper. ¿Me explico? Yo creo que un buen regalo para un 4 es un proyecto productivo que le genere muchas ganancias. Así es. Ese es el mejor regalo. Puede ser un proyecto de vida. Así es. Y si quieres algo muy concreto, un rompecabezas. ¿Un rompecabezas? Sí. No creo que un 4, porque es un Aries. Los Aries no tienen nada de paciencia. Un 4 no te va a dar para llenar un rompecabezas. Pero cuando retar la inteligencia, sí, por supuesto. Y por ejemplo, el 5 va a ser algo que sientas y que lo haga ser libre. Así es que si le regalas algo que le permita esa libertad, esa sensación de libertad, es sensacional. Sin embargo, el 5 también tiene otra faceta muy interesante. El 5 es sumamente artístico. Así es que las cuestiones bonitas de arte, las cosas que lo puedan divertir, le pueden llamar muchísimo la atención. Puede ser un buen cuadro o puede ser, por ejemplo, un mural que puedas dibujar, ¿no? Así es. Es padrísimo. Un cuadrito bien hecho de un buen artista o de uno mismo. Así es. Y fíjate que al 5 siempre me ha llamado la atención que al 5 le gusta la buena comida. Así es que una buena salida a comer con toda la familia le puede llamar muchísimo la atención. Sí. Dicen que los números 5 son espléndidos, que son los mejores. Si tú vas a comer en una casa de un número 5, te sirven así con lo mejor. Los mejores servilletas, los mejores platos, lo mejor porque son espléndidos. También les gusta que los traten igual. Y hay una cosa que hace que eso sea así. Es que al número 5 le gusta mucho viajar. Entonces son gente de mundo y sabe y reconoce lo que le estás dando, ¿no? Entonces, si le vas a dar una vianda así de cierto nivel, el jamón serrano lo va a reconocer si es de los buenos o de los regulares. O una buena comida. Por supuesto. Simplemente una buena comida con un bonito lugar porque también se va mucho por el lugar, por lo que ven, por lo que sienten, por lo que perciben alrededor. Y también. ¿Y qué pasa con el 5 y el 6? Mira, se liga mucho. El 5 es muy adaptable. Y te puedo decir que si lo invitas a la barbacoa del mercado, le va a encantar si es la mejor barbacoa. Sí, porque tiene esa dualidad. Tal vez el lugar no sea súper maravilloso, pero sí le gusta lo mejor y le gusta compartirlo con la familia. Y el 6, que es nuestro siguiente número, a él sí le dice, ¿sabes qué? Por favor, vamos a comer todos en familia. Mientras estemos en familia, lo que sea. Vamos. Puedes ir a una muy buena comida, por ejemplo, al bosque de Chapultepec, pasártela bien, en las trajineras, pero siempre y cuando todo sea. En familia. En Xochimilco son las trajineras, pero en Chapultepec, ¿cómo se llama? En el callago. Sí, te pones a remar ahí. Ándale. O te vas al restaurante del agua. El chico es que la pases de maravilla. O jugar en la calle, fútbol, que ya no se acostumbra, o voleibol, algo así, padre, pero en familia. Todo lo que sea en familia le va a encantar al 6. Entonces, tú lo puedes invitar al fútbol y decirle, ¿sabes qué? Vamos al fútbol, pero en familia y le va a encantar la idea. ¿Y qué pasa con el 7, 8 y 9? Ay, al 7 darle muchos abrazos, ¿te los va a rechazar todos? No es cierto, no es cierto. Lo que pasa es que el 7 de repente no sabe expresar sus emociones y entonces el 7 cuando lo abrazas le haces una química interior maravillosa. Y entonces ese 7 va a decir, híjole, me estás dando realmente el mejor regalo que puede haber. Él sí es un consumidor de amor y de cariño. Muy bien, el 7 dele mucho amor y cariño. ¿Y al 8? Al 8, wow, el 8. Lo brillante el oro, ¿no? Lo brillante, ¿no? Le gusta el control, le gusta el dinero, un control remoto. Un control remoto. Sería como que lo ideal, el control remoto tendría que ser para la vida. Yo creo que los 8 si les regalas algo de oro, aunque sea pequeño, les va a gustar porque les gustan las cosas que brillan. Sí, le gusta lo brillante, le gusta lo ostentoso, le gusta así como que no los vayas a confundir con un perdedor. No, él, tienes que hacerle un regalo que digas, sabes que eres el mejor del mundo, ¿sí? Y bueno, ¿y el 9? El 9, wow. El 9, justicia social. Sabes que, vámonos al campo, vámonos al parque a disfrutar de lo que es la naturaleza, de compartir esta ciudad, de todo lo que podamos tener, de tal manera que nos sintamos integrados con una sociedad. Vas a decir, oye, ¿qué número tan extraño? Pues sí, pero un buen libro, algo que lo puede digerir y compartir, es suficiente. Y por ejemplo, y se liga mucho con el 10. ¿Por qué? Porque al 10 le gusta mucho lo intelectual. Al 10 sí, clavado, dos cosas para el 10. Uno, los aromas, perfumes, lociones, inciensos, todo lo que huela le parece fantástico. Y un regalo intelectual. Un libro, una película, una ida al teatro o al cine y no se puede quedar ahí. Se tiene que compensar o que compaginar además con una buena cena, con una buena cama. Bueno, entonces en cínesis 9 y 10 les gusta lo mismo. Entonces puede ser muy parecido, buenos aromas y un buen libro. Ajá. Genial. El 11 y el 12. Ah, y el 11 y el 12 también se parecen mucho. Son cuestiones espirituales. Prácticamente te puedo decir que un rosario o una imagen religiosa para el 11 le puede significar algo muy interesante. Ir a misa, ir a hacer un rito en familia puede ser muy interesante para el 11. A él le gusta tener contacto con algo más allá. Puede ser una ceremonia mística, ¿no? También, por si no le gusta, si no es católico o algún religioso. Por supuesto, por supuesto, algo así. Y al 12 también le puede interesar una cuestión de salir al campo, disfrutarle en familia. Y yo sabía que los 12 son muy aventureros, ¿es cierto? Pues sí, nada más que la aventura de un día es un poquito complicada. Ajá. Sí, ¿no? Se va a ir a tirar del helicóptero o algo así, ¿no? Sí, sí. Le gusta. O en el zombie o cómo se llama el que cae el... Bueno, se me ha olvidado. Del bungee. Del bungee, sí, por supuesto. Le gusta mucho, son competitivos en el deporte. Así que le pudiera llamar la atención una situación de esa. Ay, no, pues está genial esto de los números. Espero que les haya servido estos consejos. Son muy prácticos y les pueden ayudar para tener contento al papá. Y bueno, pues les quería comentar que la próxima semana vamos a hablar sobre las mujeres que se meten a las redes a buscar pareja. Bueno, aquí nos van a... Nuestro asesor en finanzas y asesor en numerología nos va a comentar quién es la mejor pareja, pero también vamos a hablar del tema de la extorsión. Bueno, pues los dejamos aquí con este tema padrísimo, genial. Y esperemos que nos sigan en nuestro programa Desestrésate Ya. ¿Quieres decir algo, Gabriel? Sí, que el próximo programa yo creo que va a ser el mejor de la serie porque abordarlo desde ese punto de vista es algo único. Bueno, pues los estamos invitando para que vengan al programa Desestrésate Ya y nos sintonicen. Buenas tardes. RadioTV.mx presentó. La Rooxia 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 La